¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Viera Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar hablando nada más y nada menos que de Landy Párraga. Esta chica que, pues, unos días atrás le quitaron la vida de una cruel manera. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Amores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas en cada uno de mis videos y también cuando hablo en Instagram, hablo sin faltarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos en memoria de Landy Párraga, ya no está para defenderse, pero también a los seguidores de ella y a sus familiares. Antes de comenzar esta lectura, quiero invitar a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal que se suscriban si les gusta mi contenido. Aquí están cada una de mis redes sociales. Recordándoles también que las redes sociales tienen que salir en el link de aquí, de mi canal, Amores míos. También, pues, les pido, pues, que compartan cada uno de mis videos para que nuestra familia siga creciendo aún más. Aquellas personas que no son de Ecuador, que no conocía a Landy Párraga, le voy, pues, en breve palabras, en cuestión de segundo. Es una ex concursante, una ex miss allá, pues, en Ecuador, la cual se le vinculaba, muchas personas dicen, pues, que lavado de dinero, que, pues, que ella estaba, pues, saliendo, pues, con un narco, una persona, ya ustedes saben, la cual, él no está aquí tampoco, ya él no está en este plano terrenal. Y así, mis amores, muchas cositas que fueron saliendo a la luz, aparte que se habló mucho de ella tiempo atrás, la cual, dicen por ahí, que, pues, ese hombre del poder le pagó a la justicia para que no sacara muchas cosas a la luz de Landy Párraga, para que no le afectara el matrimonio a él, para él no tener problema con su mujer, ¿no? Bueno, en pocas palabras, muchos dicen que ella era amante de ese señor, etcétera, etcétera, aquí no estamos para manchar la imagen de ella, aquí yo estoy, porque ustedes me han dicho, viera, ¿qué fue en realidad lo que pasó? Aquí hay algo más, aquí hay cabo suelto, y sí, mis amores, ustedes no se equivocaron. Dije, voy a hacer este video, porque cuando yo miré las fotos de ella, dije, espérate. Alguien vino, ella estaba comiendo en un restaurante, y alguien vino y le disparó varias veces a ella, fue como mandado a ella. El novio se agachó y no le tocó nada, ni una bala, ni nada, él salió ileso. Fíjense, mis amores. Bueno, vamos a ver, ¿qué fue en realidad lo que pasó? Si este caso quedará impune, sí darán con los, mis amores, con los culpables, porque no veo que hay un solo culpable aquí, yo siento y veo que hay más. Las cartas me están diciendo, ella tenía muchas, muchas envidias alrededor de ella. Miren, aquí me sale, casualmente en la primera línea, se me enchina la piel, de lovers. Miren, una relación, una relación la cual, ella pues, se sentía muy enamorada, muy atraída por este hombre que ella estaba saliendo. Más, sin embargo, él no estaba tan, como dicen por ahí, tan enchulado, tan enamorado de Landy. No, 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 no. Aquí hay algo más. Esto, ella siempre tenía a su ángel y a Dios en la boca, de que no pasara nada. Había momentos que ella no podía ni dormir, y había momentos que ella se sentía muy sola. Es cierto, yo siempre he dicho que todo el que busca encuentra. Usted va por el camino del bien, usted no tiene por qué tener miedo. Más, sin embargo, ay Dios de la vida, voy a tocar un tema muy, muy fuerte, un punto y un tema. A ella la traicionaron. Miren, la traición. Un hombre muy allegado a ella, muy cercano a ella, pegado a ella, tenía todo planeado. Aquí hay algo. Miren, mis amores, yo no siento, no veo aquí en mis cartas, que la expareja de ella, a quien dejó viudo, como dicen por ahí, porque no se llegaron a casar. Le van a hacer algo el día de mañana. Miren, con el mayor respeto que él se merece, él tuvo que ver algo con esta situación, que ella no esté con nosotros. Él tuvo que ver algo. Con esto se lo digo todo, aquí hay gatos encerrados, aquí hay secretos, aquí hay muchas cosas que no van a salir a la luz más adelante, y él sabía mucho también. Aquí las cartas me están diciendo que no todo es lo que parece ser. Habían momentos que ella lloraba, se sentía sola, aunque muchos pensaron que era una relación muy estable, que había amor de ambos lados, no. Miren, aquí está ella, encima de la cama, como llorando. Ella se sentía como presa. Él sabía bastante el novio de ella, pero ella también sabía muchas cosas de él. No me importa que él sea doctor, él es un doctor, sí. Y tiene también, como dicen por ahí, con la que le pise, él tiene su secretito. Aquí hay algo, aquí hay algo. No lo estoy acusando completamente, pero la relación de ella fue una relación muy inestable. No todo es lo que parece ser. Sí es cierto que a ella ya la tenían en la mira, puesto de que el bando de aquella persona que le dije que ya no está, que estaba en el narco, sabían, ellos sabían toda la verdad. Ellos sabían que el señor que murió en la cárcel, que estaba apoderado, la quiso mucho a ella, pero también ella sabía bastante. Pero también, aquí está jugando un papel muy importante, la esposa. Aquí hay más de tres culpables. Tanto fue como la persona que disparó. Tienen que llamar a la justicia, sentarlo frente a un juez, a la viuda, a la viuda del que estaba adentro preso, que allá le quitaron la vida. Aquel chapo, como dicen por ahí, aquella persona que ustedes saben. Pero también el novio de ella, el novio de Párraga, de esta chica, de Miss Ecuador, esta Miss. Aquí hay algo que no huele bien, como dicen por ahí. Yo espero en Dios y mis ángeles, mis ancestros, que esta muerte no quede impune. No quede impune. Un milagro. Ella sabía al verse metido con este hombre, lo que venía, lo que había. Yo no creo en casualidades, yo creo en el destino. Esto no fue algo de que el destino, que los dos encontraran. Si él me estuviera viendo, yo le dijera, mi corazón, usted nunca estuvo enamorado de ella. Usted nunca la amó. Al contrario. Muchas de las veces le diste la espalda. Por delante era una cosa y por atrás otra. Miren, mis amores, qué casualidad. Pasa todo lo que pasa y él se va para, se desaparece y se va para Santo Domingo. Aquí hay algo. Mas, sin embargo, ya sabemos, no voy a repetir todo lo que digan en la noticia, que ella fue a una boda una noche antes. Por ahí viene todo. Algo pasó en esa boda. Algo ya, ya le estaban. Miren, mis amores, pisando los pasos. Aquí hay una persona, vuelvo y lo digo, que ella pensó que era el amor de su vida. Pensó que era su amigo, su novio, su amante, su esposo, todo a la vez. Que dijo, aquí mato, paro de un tiro, me la quito del camino y hago pensar que fue aquella gente también. Vuelvo y lo digo. Aquí hay muchas personas involucradas. Con esto se lo digo todo. Miren la traición. Miren personas peleando. Un hombre que le da la espalda mientras ella estuvo viva. Una persona que está gozando, ya no está en este plano terrenal. Una persona que le convenía porque sabía mucho. Mira, aquí está el novio de ella, el ex. El que, bueno, pues ya está viudo, dando la espalda a ella. Habían varias veces que él como que ambos querían terminar la relación. Ahí había algo. Él se unió a ella. Él sabía en qué estaba ella metida. Él sabía quién era ella. Con esto se lo digo todo. Yo soy la justicia ecuatoriana y mando a citar a la ex esposa del que, del que ya ustedes saben que tenía plata. Pero también a este doctor. Ojalá que el día de mañana la verdad salga a la luz. Y ojalá que la, la, el gobierno y la justicia ecuatoriana esta vez no lo dejen ir. Que encuentren la verdad. Porque aquí hay muchos cabos suertos, aquí hay manos negras, aquí hay muchos secretos. Aquí hay algo. Esta chica, Parraga, sabía demasiado también del doctor. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Muy fuerte. Vuelvo y digo, yo no creo en casualidad. Yo no creo en que se le hubiera. A él no le tocó ni una bala, ni un pelo. Fue todo como mandado a ella. Ella dijo en qué restaurante estaba, que estaba comiendo. Esto no fue, bien, ya lo sabemos que fue para ella. No fue tanto para él. Pero si supuestamente aquellas personas que estaban del lado del narco, de aquella gente que son del poder, hubieran dicho, vamos a darle a ella y vamos a darle a él. Porque él sabe todo lo de ella y todos los secretos de nosotros. Vamos a quitar dos pájaros de un tiro. Hasta en cabo, mamá, dos, un cuatro. Hasta en cabo. Aquí hay algo muy fuerte. Las cartas me están diciendo, miren, que esto fue todo planeado. Vuelvo y lo digo, que pongan en el asiento, en el banquillo de los acusados, que interroguen bien a la pareja de ella. Que lo interroguen bien, que lo interroguen bien. Y le pongan hasta el detector de mentira. Aquí hay algo. Ella no fue feliz 100% en esta pareja. Ella desconfiaba de él. Él podrá decir que se iba a casar, que él la amaba, que él la quiso. No, aquí hay algo más. Y aquí voy a dar en primicia. Aquí me sale una tercera persona. Hay una tercera persona. Lo vamos a venir viendo a él más adelante, en menos de dos años. Vaya, ya. Otra mujer ahí en el camino. Ahí hay alguien cerca de este señor, del ex de ella. Y ustedes dirán, wow, no le guardó ni luto tanto tiempo. Con esto se lo digo todo. Viera, pero ¿quién fue quien le quitó la vida? Vuelvo y lo he dicho. Y lo repito. Fue mandado a ser. Aquí hay más de tres culpables. No veo que el verdadero va a caer. Podrán decir, agarramos el sospechoso. No va a aparecer. No va a ser él. No lo van a dar. Al menos, vuelvo y lo digo, que busquen a la ex de aquel señor que quedó dolida. Y este hombre. El ex de ella que quedó viudo. Por ahí viene todo. Vamos a hacer esto para que piensen que fue aquella persona también. Ella sabía bastante. Bastante, sabía ella. Mucho. Qué triste. Una muerte que quedará impune. Miren, la ruleta. El mundo se enteró de todo esto. Y al final no van a dar con el culpable. Por más que digan que lo encontraron, no va a ser la persona. Al menos que este señor se declare culpable o la persona. Yo mandé a hacer esto. Pero no. Él va a decir, yo no tengo nada que ver. Éramos felices. Teníamos planes de casarnos. Va a hablar muchas cosas hermosas, claro. Nadie quiere caer preso. Y para que no sospechen. Pero aquí hay gatos encerrados. Esto, termino este video. Esto fue todo mandado a hacer. Esto fue un setup. Esto va a quedar, este caso impune. Todavía no van a dar con los culpables. Él sabía mucho. Y él dirá, me quería casar con ella. Pero de boda, ney, ney. No veo nada. No veo que ni sentía que es tanto amor. No, al contrario. Había veces como que él le pesaba esa relación. Había algo. Que él como que también más adelante quería sacarlo bien. Porque por lo mismo. Para que su vida no corra peligro. Con esto se lo digo todo. Hasta en cabo. Hablo así, amores míos. Ya ustedes me conocen. Yo también tengo que protegerlo. Tengo también muchas cositas. Que ahorita me veo más bonita. No se va a aclarar este caso. No va a aparecer el culpable. Al menos que lo que vuelvo y dije. Que lo llamen en el banquillo. Y ya no pueda más. Y le saquen la palabra con cucharita. Y entonces tendrán un culpable. Pero por ahora no. A él lo vamos a ver viendo con otra mujer. En menos. Bueno ya. En lo que canta un gallo. En menos de dos años ya. En el 2025 ya tiene una pareja. Es que hay otra y ya. En esto se lo digo todo. De que ella tuvo algunas cositas que ver. Con lavado de dinero. Con mayor respeto. Sí. Que limpiaron su imagen. Con dinero. Sí. No quiero manchar su imagen. Pero ella. Sí hizo sus cositas. Sí la hizo. Con el mayor respeto. Que ella se merece. Que está. Pues. No está con nosotros. Pero. Pero ella. Hizo muchas cosas que no fueron derechas. Con esto lo digo todo. Si el video te gustó. Le invito a cada uno de ustedes. Que me regalen su like. Y no te olvides de tocar la notificación de la campanita. Pero también. Para que le notifiquen. Pero también no te olvides. Amores míos. De suscribirte. Que Dios Todopoderoso. Me lo lleve a cada uno de ustedes para arriba. Nunca de caer para abajo. Que Dios te multiplique en éxito. Salud. Y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Un beso. Goodbye.